¿Ya podemos pasar lo primero? ¿Hermanita? Ya habrá comida. Puro pescadito asado. Gracias, venado. Vamos a quitar la mano. Hasta la hora que ha dado cuenta. Hermanita. Hermanita, muchos pelos tenés aquí, mira, hermanita. ¿Otra vez? ¿Puedes ver si estás quedando pelón? No, cama, pero es que ahora porque me peino con un cepillo todo, como ya no tiene tiempo. Ya me lo arranca, entonces. Ya parece que está como la pulula, entonces. ¿Cómo? Sin dientes. Estirco la peina con el cepillo para que se peinen los caballos. Ya estuvo, vos no estabas estresada. Felipe, Felipe. ¿Ya estuvo? Ah, sí que te truenes. Es cierto, está apagado. Felipe, Felipe. Estaba de construcciones y estaban solos. Vale, Felipe. Ali está viendo. Ah, está bien, está perdiendo. Uy. ¡Volta! ¡Algo, hermanita! ¡Volta! ¡Volta! ¡No! ¡No! ¡No, joder! ¡Deja, no! Dejalo que haga su trabajo, oye. Si no, la alcancía se ve. Solo vimos color fosforescente. ¿Por qué de fobear vimos nada más? Hay que trabajar para fobear vos. Por rato. ¿Estás cansado? Sí. No, estamos en turno espasmado. Que no ve. ¿Ves? ¿Ves picó el otro? ¿Vos también andas de eso? No. ¿Otro cliente? ¿Otro cliente? Ahí va a dar por la colita. ¿Las nalgas? ¿Las nalgas? Ahí es por la colita. Ahí se va a hacer fish fish. ¿Las nalgas? ¿Las nalgas? ¿Las nalgas? Si se dice... Ella está con la boca abierta. ¡Jajajaja! ¡Porta! Mi hermanita no sabe dónde. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Y esos dones de mi hermanita? No, a traerlo, hermanita. ¿Los dones? ¿A traer al niño o qué? Al niño. Ya, arreglado. ¡Ay! Hoy si como nueva, a veces. Ya lo pregaste. Ya lista para el domingo. Ya quede lista para el domingo. Ahí es toda reconfunción. ¡Ah, no! Esta vieja si va a llorar. ¡Jajaja! Vete, la agarre! esta vieja se va a llorar no, mira, estos bichos son malos agarre a la Jenny, como nadie le agarra a la pobreza chula, chula, chula papi, papi, ah, hilo, también hilo no tengo fuerza vamos vieja no moleste Jenny ay, es que anda un chibolero tiene que hacerlo para el pacho, papi, para el pacho si, anda, te llegan de la clave todavía no sale es aburrida agarra combo voy a ir a la tiana, pero no voy a ir también chula, chula, chula chula, chula mira, Jenny papi, chula, chula, chula Pobrecito Más que le den la pierna Están encargando todo el peso Más que así le den Miren la vuelta de la pierna Me siento aquí, no, si quiero leer la banca No, aquí va a salir Pobrecito Con el dolor de pierna Con el dolor de pierna Ay Dios No va a pasar la luz para allá Deja de estar de una sola vez De una sola vez Si te des la nuca no es todo esto Nada Quiropráctico No, es que la Jenny es reconstruida de nuevo Yo digo, quitaste la nuca Tienes que volver a nacer Ay Gran chibola Ay Ahí no sabemos Es la joruba Deja la boca Agárrala Agárrala No ves que Chuga está bien ocupada Ya ves Viendo que Chuga ya tiene dormida No No Lo bueno es que no va a sentir Ya que íbamos de coger Sí Sí Si se lo olvides Hey Besos 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 Vamos Besos 왔os De gargobrasal Tiene encogido Le dice Chugar Le dice la bestia a Chugar Papi me siento en su pierna No, mejor sientes aquí o algo así Es que tía anda echando leña papi Tía anda viendo dolorido Hay como ahorita tiene un dolor ahí Sí, pobre sí La pierna Pero es valiente Lo bueno es que tiene betada porque le ha dormido la pierna No va a sentir buena Ah, no va Te supone va Estoy empachado Estoy empachado Paco Estoy empachado No come chugar, es empachado Empacho de que tendrá Empacho de hambre Mi marido le va a comer Y cuando te come a vos Te come tranquilo Me tiene así Toda chiboluda La espalda no la aguanto Un chica El empacho de piedra No, el empacho de piedra Yo anoche le fue mal a este problema Ah, por el que anda así pues Sí Ah, el otro El otro fue de la culpa Que por los entrenamientos Sí, es que anoche yo lo jodí Anoche yo lo jodí Jenny, aprovechable que no puede caminar mucho Ah, ese no viste como lo es el caminero Venado 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 Reviseme la costilla aquí No, 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 no para que me sobe No, no, no para que me sobe Si no mire No, no sé si tengo algún nudo ahí o algo Pero me duele mucho La cintura o que? No sé Cabal ahí en el tobillo Allí ¿Dónde? Tengo algo Tengo Tengo Es un disco Hay mucho Hago la tanga La tanga No, yo me quiero hacer breja Tiene que ir Pero espérame, espérame Me la tienes que tomar Un día Ay Usted pone nada de los pocos cuando viene aquí Nayeli No, el que tiene ahí ¿Y提pe que tiene caramane? No es por nada del apodo que le ponemos Es que hay mucha correa del Caramane Ya, es del otro. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Si los tengo bien malos, ahí no. Ahí no. ¿Y qué era pues? Un nervio. Para vigiar. Vos se haces para allá y él se hace para ahí. Lo siento. Dice Venado, es que a veces se encaramban unos nervios. A vos. Pero esos nervios me siento. El chiste de Lipe. Cuando pasó la vez y las demás estaban así. Hasta quitaba la vez con la mirada. Hoy que pasó la Jenny. Hoy te voy a dejar Lipe para que veas ahí. Todo el panorama mira. Lipe, todo tuyo a la vista. Mira estos sujetos de Lipe. Mejora que no Jenny. Jenny aquí. Es que no se ve nada a la hija de Lipe. No se ve nada a la hija de Lipe también. No se ve el nervio de ella. Como que ella? Tranquilízate. Ella no le encarama el nervio, ella agarra el nervio. Te rojo ahorita. No vi. Es que ella no me puede encaramar. No. Madre, Madre. No. Una hielita piedad. A mi ladrón. Te juro. Vamos a viajar. Es porque la cara ahí es la vieja. La cara. La hija de Japón. La cara, la cara. Ya estuvo. Ya. Ya estuvo. No molestes. Voy yo. Qué rápido. Hay un montón de inválidos. Ya ni la piedad. Te falta algo más. Es lo que dice Pei. No puedo escuchar. Decir lo que dijiste. que ya va a venir la otra diciendo que le duele las tijadas ay que se hizo y la odali que se hizo de plaza a deleitarlo dale 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 bien yo le he quitado mi hija que quiere ver eso para que te hagan bien masal quita el trasero si no le bajes ahi que le suba mejor felipi mira dice que quiere pasar ya porque ya no aguanta no la tunca es la ultima venga la vieja si te molesta la vieja negra mejor la jenny ni habla no es mentira pero la jenny esta como el centro histórico de el salvador como reconstrucción hágalo lo rico ahi esta viejo pero para eso es especial hay tan colágeno venado en especial hágale se ve mas vieja colágeno al revés va a ser chame tu colágeno colágeno 50 50 cuantos tiene 52 no por 10 años se nos llevaba por 10 años se nos llevaba pero dijo que no son nada cuéntale 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 50 años y 18 y le gana la carrera quien no ah ahi estas al sábado le gano quien al sábado con 60 años el viejo con 60 años si hicieras esto todos los días mami no te hago hay que traer la planadora que esta allá un solo aprovecho no 5 5 5 5 5 5 5 6 6 El mejor, llamen el mejor, por favor. Es que no está la mera. Para nosotros usted mejor. No está la mera, es cierto. Para nosotros es el mejor, para nosotros es el mejor. Es cierto, es cierto. Depende de lo que tenga. Ah, madrugada. ¿Qué quiere que le diga? Frijoles con matrimonio. Si quieren un frijol. Si quieren un frijol. Yo sé, yo sé el menú. Son frijoles con arroz.